Así está quedando este caldito de costilla de res Bien sabroso está quedando Un poquito de espinaca Aquí le echo el caldo, la costillita, la verdurita y el limoncito, chilito y a comer se ha dicho Así de rico quedó el caldo Ya lo apague, nomás está terminando de bajar la temperatura del fuego Y aquí las tortillitas que estoy haciendo Y así mero mi platito de sopa, mi costillita, sopa, zanahoria, papas y espinaca Así quedó el caldito de res y ahora a degustarlo Mmm una lectura Mmm un caldito, así encalentadito Muy sabroso Espero les guste este video Suscríbanse, dejen su like y un comentario Bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.